Miren esta serpiente de color verde. A ver dónde se encuentra una ranita. Adiós. ¿Con qué nombre conocen estas serpientes? Yo no le sé el nombre. Es una cazadora. Es una cazadora. Es una cazadora. Algunos le dicen guamera. Tiene más o menos un metro, yo creo. Debe tener un metro de largo aproximadamente. Como en el metro. ... ... Más aonde la podemos acompañar? Más aonde la podemos acompañar? Tiene más de un metro, más de un metro debe tener aproximadamente. Para allá es difícil que la veamos. Se enreda en ese desbuco y allá no la podemos encontrar. Vamos a ver si se devuelve y nos ataca. Está buscando rana. Mira cómo busca la rana. Está como hacia la cabeza. No sé si será venenosa. Tampoco lo voy a averiguarlo. Tampoco quiero averiguarlo. ¡Gracias! ¡A ver si sólo me ofrecemos! Veamos que hastaiende. ¡Que se vaya! ¡Gracias!